¿Qué es el gobierno de la economía? ¿Qué es el gobierno de la economía? En ello decirles a todos ustedes que son parte importante y fundamental del desarrollo económico, de la generación de empleos, pero por supuesto de la visión, la esperanza y la misión de muchos jóvenes en este estado. Así es que por todo ello quiero reiterarles mi respeto, siempre la mano abierta para poder tener comunicación y decirles que en el estado podrán encontrar siempre las puertas abiertas. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.